¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Atlantis. Entiendo muy bien la necesidad de tener una compañía, de tener alguien que te ame igual como tú lo amas, tener alguien con quien platicar antes de irte a dormir, tener alguien con quien cocinar y hacer payasadas e inventar nuevos platillos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que nada más en Minecraft tenemos aldeanos masculinos, hombres, machos. Entonces, no estoy segura si eso va a funcionar o no. Ahora, podemos intentarlo, pero no sé qué también vaya a funcionar. Y también alguien me dijo que le pusiera slabs aquí al techo para que no se vea que está goteando. Pero el problema es que si le pongo slabs, me gusta la idea, pero si le pongo slabs, igual le voy a tapar lo hermoso que se ve el cobblestone que tanto he batallado para poner, pero también el glowstone. Entonces, no sé, vamos a intentarlo. Vamos a ver, vamos a ver cómo se ve. Ya vi que te comiste ese pedacito pequeña. Ok, muy bien. Y este, ¿en dónde nos quedamos también? No sé si, bueno, creo que les he dicho en algunos episodios de Terraria que antes, que cada vez que termino de grabar, este, tengo una libretita en donde hago mis anotaciones para saber en dónde me quedé. Y las anotaciones para Terraria, digo, para Minecraft, dicen así. Seguir construyendo. Wow, gracias, Mariel del pasado. Muchas gracias, Mariel del pasado. De verdad, de verdad ha sido de gran ayuda. Seguir construyendo son tus indicaciones para Mariel del futuro. Muy bien. Mi yo del pasado me troleo. Ay, no, es cierto. Entonces, este, sí, eso es lo que dice. Voy a seguir construyendo, supongo. Aunque puedo poner slabs de normales, ¿verdad? Creo que se pueden poner slabs de este. Ahora vamos a ver si se pueden poner slabs de cobblestone. Yes. Ya, baby, si se puede. Ya, baby. Baby, si se puede. Baby. Mira qué padre. Me sobró una. Y ese no es el cofre. Ok, man. Vamos a ver si se ve bien. Vamos a ver si se ve bien. El problema es que no va a ser de stone slab. Digo, no va a ser de este. Igual me equivoqué, ¿verdad? Creo que me equivoqué. Ok, vamos a ver cómo se ve. Creo que me equivoqué. A ver. Se puede hacer del smoothstone, porque este stone no me gusta. Se puede hacer del smoothstone plix. 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 Aldeano. What the f... ¿De dónde viniste tú? Sí, ¿de dónde viniste tú, carajo? Deje... What the f... Mis plantas... Piches, ¿qué están haciendo aquí, piches? No, no, maldita sea. Claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo que tenía que pasar, por supuesto. Siempre, siempre, siempre me pasa esto. Y ya, por supuesto. Ah, no, creo que caí en lo mismo. Ok. Siempre, siempre sufro de este tipo de cosas en mi propio reino. ¿Por qué tienen que exponer animales random aquí? Y no es que lo pueda techar, porque si le pongo un techo, entonces luego como fregado subo. Esto es increíble. Esto es increíble. Irresponsable. Cerdito, ¿qué estás haciendo ahí con sirma y sirmo? Cerdito, déjalos en paz. Están haciendo conejitos. Tengo chorros de animales aquí, Dios mío santo. Y un random... Aldeano ahí. The fuck... Ah, sí, me traje las cosas. No me las debo de traer. Ok, muy bien. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Smoothstone. Vamos a ver si puedo hacer el smoothstone. Mis hornos están ahí arriba. Ah, sí, me tengo que hacer hornos para la casa de Vulcan, ¿verdad? También, creo que sí. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. La base. What the fuck? ¿Por qué hay un aldeano random en mi casa? Esta es mi casa, señor. ¿Por qué hay aldeanos random en todas partes? Ok, ok, ok. Ah, estás... ¿Estás protegiendo tu vaca? Ah, ok, genial, genial, genial. Estupendo, estupendo. Justo lo que necesita Atlantis. Una vaca random en una cueva amante de un aldeano. Gracias, 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 gracias. Les digo, Grammys, les digo. He perdido el control de mi reino. He perdido el control de mi reino. Y no me traje el... No me traje el... ¿Sí se puede? Yay, Stoneslab, yay. Me equivoqué. Ahora tengo chorros de estos y no sé qué voy a hacer. Genial. Frick. ¿Por qué me viene esta cara? No sé, por burriquitinguis. No, no, no. Es que parte de mi parte de mí estaba... Sabía que había un aldeano raro incriminando una vaca en mi apartamento. No sé qué fregados dije. Ok, creo que necesito café. Ayer tomé demasiado café porque ayer estaba grabando... Ayer estaba grabando Terraria. Y de hecho, bueno, no tomé café. Comí una dona de chocolate y luego una dona de azúcar. Yo no he comido ninguna dona. Se me hace que sea una muy buena idea ir por una dona. Quizás después de este episodio. A ver, Maril, enfócate. Hay que hacer... Dame este, dame este. No, dame este, dame este. Y te regreso este y este. Lo siento mucho, cofrecito. No sé qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Ok, tengo que hacer hornos para Vulcan. Pero primero vamos a hacer esto. Me volví a equivocar, ¿verdad? Sí, Mariel. Te has vuelto a equivocar, querida Mariel. Te has vuelto a equivocar. Tienes chorros de cobblestone slabs. Voy a tener que darles un uso porque no manches de todo esto. Ok, va, y va, y va. Ya, ya, ya. No voy a hacer eso. Ya no voy a hacer lo mismo. Ya no voy a hacer lo mismo. Voy a ir acá. Bueno, primero vamos a ver si tengo hornos para... O no he hecho. Ya los hice o no los 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 he hecho. No, no tienen hornos. Ok. Hay que hacer hornos para esa casa. Cobblestone. Nada más a mí, señores, señores. Nada más a mí. Definitivamente necesito comer una dona. De azúcar. La base. Aquí. Una dona glaseada. No sé por qué ando tan así. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que de vacaciones nada más comí pura fruta y verdura. Casi, casi. O sea, sé de que pura fruta y pura verdura. Era como que ya regresa acá y se me entojaron a sé de que las hamburguesas y las dones. Sí. Ok. Pero tienen que comer saludable. No les estoy diciendo que nada más comen donas y así porque sí. Tienen que comer frutas y verduras porque yo también lo hago. Ok. Sí, miren. Tengo que quemar esto aquí. Vamos a quemarlo. Vamos a hacer stone. Ahí. Este más stone. Este es stone. Vamos a poner este aquí. Por acá hay más. Por aquí. Por aquí. Cobblestone. Stone. Cobblestone. Vamos a ponerle más aquí. Stone. Stone. Cobblestone. Bueno, no. Este cobblestone lo voy a dejar. Dame este entonces. Y el cobblestone vamos a hacer bastantes furnaces para Vulcan. Vamos a hacerle aquí a unos cinco. Vamos a hacerle seis. Ahí está Vulcan. Vas a tener suficientes. Yo quiero revertir. Después regresamos por eso. Vamos a hacer esto. A ver si se ve bien. No va a ser tantos porque me estoy equivocando. Y equivoqué cada rato. Y igual ni se van a ver bien. Y me estoy gastando todo mi cobblestone para el resto de Atlantis. Y no, gracias. Ya tengo choros de stone slabs. ¿Qué freos voy a hacer con ellos? Quién sabe. Gracias por tu huevito. Gracias. Muchas gracias por compartir y pagar tus impuestos. Lleven a aldeanos. Lleven a aldeanos. Y los animales pagan con sus comidas. Y sus lanas. Y sus... Sí, todo ese tipo de cosas. Ustedes también tienen que hacer algo. Ok. Cobblestone. Digo, stone slab. ¿Se ve... Diferente? ¿Se ve diferente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Pon lo que te pongas. No sé. Digo, se ve como que se ve medio blanco, ¿no? Yo lo veo medio blanco. ¿Qué opinan ustedes, Grimis? Pongan en los comentarios. ¿Les gusta o no les gusta? Como que me gusta, pero al mismo tiempo siento que se cae mucho el techo, ¿no? Pero ya no va a haber goteras. Pero de nuevo es Atlantis. ¿Tiene que haber goteras? ¿O no? Es que imagínense tener que poner el cobblestone. Y luego tener que poner cada uno de estos... Máritese. Como que es mucho, 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 mucho problema, ¿no? O igual le puedo hacer diferente estilo de cobblestone. Que se vea diferente. Y si agarro el cobblestone normal. Y luego el smoothstone. Ahora vamos a ver cómo se ve. Tratar de mantener a los Grimis felices. Y traer a la música de Minecraft. Por ejemplo, así. A ver. ¡Eh! Si son negritos. ¡Este negrito! No es que sea racista, pero... ¿No se ve? ¿Qué? Grimis no sé qué hacer. ¡Epa! ¡Epa! A ver dónde están mis antorchas. ¡Epa! No sé, Grimis. No sé. No me convence, honestamente. Ah, y ahora ya hay luz. Mira nomás. Mira nomás. No, se me hace que se quite iluminación. Porque ahorita nomás los abro. Digo, los quito y se abre toda la luz otra vez. Igual mejor uso los stone slabs para otra cosa. Pero no para el techo. No me está gustando. Digo, yo entiendo que las goteras se ven bien feas. Pero bueno, también es Atlantis. Tienen que entender que... Va a haber agua. Porque están bajo el agua. O sea, es imposible que no haya goteras. Es como si estuviera yo y yo todo el tiempo. Pero aquí hay agua. Y hay peces arriba de Atlantis. Oye, compadre. ¿Entienden? ¿Entienden, compadre? Yo ahora tengo que quitar todo esto otra vez. Todo esto otra vez. Ameteus, ameteus. ¿Por qué? No sé. Ah, sí, las casas de volcán. Dame esto. Muy bien. Si es que aquí se ve un chorro de goteras. Igual lo puedo arreglar nadando arriba y poniéndonos más tierra. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, se me hace. Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes no se preocupen. Todo va a estar bajo control. Disfruten Atlantis. Y Vulcan. Y bla, bla. Bla, bla. He dicho. Vamos a ponerte tus hornitos. Hornito. Renca. Aquí. 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 No hay problema. No hay problema. Antorchas. Ahí está. Ya hay luz. Ahí está. Por lo pronto esta va a ser la casa de Vulcan. Después le ponemos más cositas. Qué creepy te ves ahí, eh. Qué creepy te ves. Ok. Vamos allá. ¿What? ¿Problema? Yo. Tengo que encontrar zanahorias, manita sea. Porque estos aldeanos no me pueden dar zanahorias como los aldeanos comunes y corrientes. Entonces, ¿acaso será porque estos son creados? Ah, ok. Vamos a... Voy a dejar en esto que te muevas. Gracias. Ah. Se me hace que lo que voy a hacer, gremlins, es mejor yo nadar y colocar... Y colocar tierra. Se me hace que es buena idea. Voy a colocar tierra para que no haya goteras. Y así, todos estamos a gusto y felices. ¿Contentos y felices? ¿Les parece? ¿Les parece? Yo se me hace que es buena idea, María. Pero lo voy a hacer yo sola para que ustedes no tengan que ver todo eso. No se preocupen. Y... Vamos a dejar todo esto de aquí porque ocupa demasiado espacio. No lo estoy usando. Muy bien. Apenas iba a hacer otro pico de estos. Mira, vamos a dejar este de aquí porque siempre lo trago conmigo. No sé, ¿para qué fregado lo trago conmigo? Cada rato... Muy bien. Tengo que tratar de conseguir lava también. Quiero una cubeta de lava. Una cubeta con lava. Una cubeta con lava. Déjame entrar. Damn it. Damn it. Shane. Ok, base. Ah, ah. Ugh. Lag. Lag. Aló. ¿Cómo están los pequeños animalitos de aquí? Wow, esto creció. No, no, no. Lag, 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 lag. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Ay, mira qué bonitos todos aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Jamón? Jamón y compañía, ¿cómo están? Wow. Esto estaba... Creo que tengo que abrir el... Oh, my Dios. Oh, my Dios. Oh, my Dios. El corral. Tengo que expandir el corral un poquito. Están un poquito atascados aquí todos. No se me han olvidado que ustedes hicieron. No se preocupen. No se preocupen. Tengo aquí madera por casualidad. De hecho, debería conseguir madera primero que nada. Uy. No, 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 no. Me queda un uso. No, ya lo corregí. Y... Uy. 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 Manzanas. Ah, no, no. Hmm, 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 hmm. Estoy deforestando a Atlantis. Se me hace a veces como que... Upsis. Lo siento. Y... Pum. Ah, llueve, 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 llueve. Oh, mira todavía por acá. Ok, se me hace que ya tengo suficiente madera. Aunque no es la madera bonita, pero no importa. Al cabo estoy forestando, estoy plantando a otros árboles, ¿no? En otra sección. Uf. A la que me llevo un portal. Uf. Ahí está. Uy. Vamos a limpiar todo esto, que se vea más limpio, más bonito, para que no haya creeper sorpresa. No, gracias. Nadie les gusta eso. Au. Yay. Hola, señor zombie. ¿Cómo está? Está nadando, señor zombie. Qué bien que se divierta en Atlantis, señor zombie. Porque mi plan, mi plan. Mi plan será convertir a todos los aldeanos en zombies. Atlantis zombie, Atlantis zombie. Eso sería una buena idea, ¿no? Así como que un super mega especial, quizás, tal vez. Maybe, perhaps, no sé. Ok, never mind. Vamos a... Para poder proseguir con la construcción de Atlantis. Y los voy a ver en el siguiente episodio. Así que denle click en la esquina donde... La derecha. Si es en la esquina derecha. O like. Para que vean el siguiente episodio. Y los quiero mucho que tengan un excelentísimo... Ah, no, no, sí, la derecha. Los quiero mucho que tengan un excelentísimo día. Bye. 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 ¡Gracias!